¡Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? Un resumen de lo mejor que ocurre aquí al lado, en Casa Basile. Sí, bueno, de lo mejor no, porque no me dejas. ¿Qué has dicho? Que de lo bueno no me dejas hablar nunca. Bueno, que lo bueno no es divertido. Bueno, eso lo dices tú, ¿vale? Eso no, eso lo dices tú. Porque a lo mejor la gente sí quiere oír también las cosas buenas que pasan en Telecinco, ¿sabes? No, a lo mejor damos por sentado que todo el mundo quiere oír noticias malas, pero ¿por qué no se lo preguntamos a la gente? Si tiene narices, se lo preguntamos a la gente, se lo preguntamos a la gente. Bien, amigos, si queréis oír noticias... No tienes amigos, ¿no? Sí, tengo amigos, tengo tres. Entonces, si queréis oír noticias malas de Telecinco, podéis llamar al número que dirá Ángel. Si queréis oír noticias buenas, es decir, si sí queréis noticias buenas, llamad al 901-11-877... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Se ha colapsado la centralita del sí, ¿eh? Bien, la primera noticia se hace eco de una pregunta que mucha gente se está haciendo ahora mismo. Y cuando decimos mucha gente nos referimos a mucha gente con coletas, uniforme de colegio y una carpeta forrada de fotos de la Super Pop. La pregunta es, ¿tenemos ya al próximo duque? Así es, el actor colombiano Manolo Cardona, protagonista de Marina, es el gran candidato para ser el nuevo galán. No deja de ser raro que Telecinco haya tenido que recurrir a un actor extranjero para cubrir el hueco dejado por Miguel Ángel Silvestre. No es tan raro. ¿Ah, no? No es tan raro. No lo alargues. Yo he visto imágenes del casting que hicieron aquí y el panorama era desalentado. ¿Te has visto el casting? Sí. Venga, el siguiente. Hola. Hola, hola. ¿Nombre y experiencia? Bueno, pues yo me llamo Enmi Riau y mi experiencia más bonita fue una vez que mi padre me llevó a Rodinney. Venga, empiece, va, va, empiece. Así, claro, empiezo. Cata, cata, escóndeme la droga. Estoy metido en un asunto... Vale, vale, venga, sí, muy, venga, ya, suficiente, gracias. ¿Nombre? Hay huida. ¿Perdón? Hay huida. ¿Cómo? Hay huida. Siguiente. Nombre. 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 ¡Ah, déjame! ¿Cómo va? Apártese, apártese de la cámara, apártese de la cámara, apártese, venga, empiece. Venga, empiezo. Me llamo Marcén. Da igual, acaba, va, que no te vamos a coger ni de coño, o sea que venga, rapidito. ¡Cata! Nombre y experiencia. Hola, me llamo Robert y soy el rey de la comedia. ¿Eres él? El rey de la comedia. El rey de la comedia. Bien. El rey de la comedia está triste por el mal resultado del nuevo programa. Toma conclusión, idiota. O sea, que tú crees que alguien vinculado a la cadena puede alegrarse por un mal resultado de audiencia, ¿no? No, 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 no. Es que es alguien que ya no está directamente vinculado a la cadena, pero sí alguien que revolotea alrededor de la cadena. Revolotea. Sí, ya lo hemos pillado, revolotea. Sí, revolotea. Aquí estoy, en el cielo de Telecinco. Con todos los que hemos fallecido en la gloria del señor, del señor Basile, quiero decir. Aquí no hay datos de audiencia ni programas de zapín que toquen los cataplines. Pero no pude resistir la tentación de echar un vistazo al mundo de los vivos. A ver qué se cocía por casa Basile. ¿Y qué descubro? Que el programa de Jesús Vázquez no se ha comido un colín. De hecho, la audiencia de Telecinco no ha cambiado el ápice. Ha sido igual, la mismita. Hoy, en Podría Estar Pasando en el Cielo, cambiar para nada es tontería. Y acabaremos hoy hablando de Supervivientes, porque la edición de este año se está confirmando como la más aburrida de todas las que llevamos hasta ahora. No pasa absolutamente nada. Ni juntando a chicos y a chicas, y a Cuca García Divino, esa de golosina también está ahí. Qué gracioso. Ni separando a los líderes del grupo, ni obligándoles a pescar con el barracuda de todos los años, que yo creo que es Mario Picazo disfrazado. Empieza a pensarlo. La dirección del programa consigue que ocurra algo interesante. No hay manera, no consiguen nada. Los concursantes se limitan a tostarse al sol y tomar baños, mientras la audiencia empieza a perder la paciencia, como demuestran los malos datos cosechados por el resumen diario. Los malos datos de audiencia y los comentarios de los internautas en la web de Telecinco, estas son algunas opiniones que hemos encontrado en el foro oficial del concurso. Sí, bueno, eso no tiene ninguna importancia. ¿No tiene importancia o sí? No, porque si nosotros hiciéramos caso a los comentarios que dejan en nuestro foro algunos días, pues más que suspender el programa, tendríamos que colgarnos de una viga, ¿verdad? Ah, sí, bueno, ya sé que Internet no es el medio más objetivo del mundo, pero es que esto era de esperar. Si juntas a una pandilla de pijos en una isla, al final, todos hasta los que no son pijos se apuntan al carro de no hacer ni el huevo. La verdad es que son varios los espectadores que se quejan porque los avances prometen cosas que luego no ocurren. Y lo que te ronda de morena. ¿Eh? Si en un concurso donde deberían pasar cosas no pasan cosas, pues no queda más remedio que exagerar las pocas cosas que pasan. Nosotros lo sabemos muy bien porque tuvimos que hacer exactamente lo mismo con nuestros super supervivientes, o sea... O sea, super supervivientes. Hola, bienvenidos a nuestro resumen de super supervivientes. Las cosas empiezan a ponerse muy tensas en la isla. Los nervios están a flor de piel. Y hoy hemos vivido la primera gran pelea entre los participantes. Hubo un momento en que incluso se pensó en intervenir para evitar males mayores. Por suerte, al final, las aguas volvieron a su cauce. Estas son las dramáticas imágenes de la pelea. Oye, es un coco, ¿no? Una piña. Es un coco. Pone la piel de gallina, ¿verdad? Bueno, hasta mañana. Y hasta aquí ha llegado por hoy Keter Pups 5, el único informativo que tiene que despedir solo uno de los dos presentadores porque el otro está peinando. Se manda huevos también. ¿Puedo ayudar? Adelante, roquero. Cada vez que toco un poco el fondo, cada vez que el tiempo... ... ... ... ... ...